ZOMBI, es hazle como ZOMBI Que dicho, nos van a levantar Hazle como ZOMBI Te voy a dar otros 3 segundos Otra vez Hazle bien Le haces a Despegue un balazo Hazle Como ZOMBI Se queda Y ZOMBI Por no aprender a hacerle como ZOMBI Esas, hazle como rapidito Está bien gachas ¿Y tú qué eres? ¿Paulo? 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 Tiene patas de cabra ¿Cómo? Tiene patas de cabra ¿No? Eso sí A ver, báilate patas de cabra No, pero sí está chévere el disfraz Nada más que está medio SOMSOL ¿Se queda? Y ¿Se queda? Ahora sí ¿Se queda? ¿Se queda? ¿Se queda patas de cabra? ¡Ven para acá, gomber! ¿Se quiere que el tira así? No, man, se quede ¡Ven para acá, gomber! ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Se está bien? ZOMBI SPIDERMAN ¿Qué tienes? ¿Se queda? ¡Sí! ¿Sí? ¿Se queda? ¡Sí! ¡Se queda! ¿Se queda? ¿Se queda? ¿Se queda? ¿Se queda? ¿Se queda? ¡Haz esto empacado! Si te veas un globo de estas, güey ¡Buenas noches! ¡Ey! ¡Lévate! ¡Diga esto! ¡Vamos! ¡Buenas noches, hermanitos! ¡Vamos a ver qué vale! ¡Escérate por aquí! ¿Cómo te llamas? ¡Eli! Ok, ¿cuál es tu disfraz? Perdón ¡Bruzo! ¿Ah? ¡Bruzo! Ok ¡Bruzo! 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 ¡La banda es lo exacta! ¿Se queda? ¡No! ¡Y! ¡Fue! ¡Afuera! ¡Fuera! ¡Doble! ¡Ay, esta sí está chiquera! ¿En esta noche se venía? Hay que reconocer que hay buenos disfrazos como esta ¿Y tú de qué estás disfrazada? La novia cadáver La novia cadáver Entonces, ¿qué? ¿Se quedan? ¿Y? ¡Se quedan! ¡Fuera! Es que, vamos a hacer una cosa Los disfraces que consideran que voy a ganar Sugar Si no, no Vas a bailar la pistola que te viste Lo voy a mandar a chingar Te vas a bailar ¿Te vas a bailar? ¿Cómo se llama el canal 61? ¿Un panzón que sale ahí? ¡Docheto! ¡Hincho de ocheto! Ok, vamos a ver, baila el ocheto Tres segundos, vamos, baila, baila ¡Docheto! Se suponía que la se te ha disertado Cernito, chetito, pandoncito Tamalito ¡Eseñale la cola!